Gracias por estos 15 años de lealtad, pasión y amor incondicional. Estamos juntos en esto y no importa lo que venga, Bolívar siempre será un símbolo de fortaleza y orgullo para toda Bolivia. Bien, a ver esto, ¿a qué le suena? ¿Despedida? ¿Cierre de ciclo? No. A mí me suena, para mí me suena, interpreto yo, a despedida. ¿Cuándo? Por lo menos, si no se ve del todo, pero por lo menos va a adquirir un tiempo para reflexionar. Eso es lo que yo intuido. Él no puede dejar a su club, o sea, ahí está claro de que usted no tiene la culpa, lo quiero mucho, Bolívar, estamos perfectos, estamos una belleza. Está decepcionado de las cosas que está pasando en el fútbol, que él ha querido de repente que se hagan esos cambios que él pide, que normalmente no es fácil hacer los cambios. ¿Pero qué no se ha gato con esto? Es decir, si no, ¿cámbiame hoy? ¿Y qué se está esperando? Yo creo que si en caso se va a ir, yo creo que va a tomar una decisión de irse el 2025, el centenario, me voy, porque muchos piensan de que va a continuar. Puede ser que afiance más su decisión de irse cuando cumple con todos sus proyectos, su trabajo y se vaya. ¿Pero no es la primera vez que dice eso? ¿Sabes qué es lo que yo interpreto esto? Quiere que lo adulen. ¿Quiere que lo adulen? Marcelito, no te vayas, te necesitamos. El fútbol boliviano necesita de vos. Todo eso. Mira, yo, Erick, yo me... No se te está riendo. Bolívar, yo medianamente sé de un poquito de fútbol, de periodismo un poquito más, pero ya interpretar ese tipo de mensajes, disculpame, ya no sé qué decirte. O sea, yo, si vamos a interpretar lo que quiso decir el señor Claure, primero se despide, luego darle la esperanza de que no se va a ir, luego que los quiere mucho y que han pasado mucho tiempo y que confíen en mí, que eso es el otro. O sea, hay una ambigüedad bastante extraña. A ver, a ver, a ver, aparte yo digo que todo lo que él escribe, yo creo que hay muchos que estamos pendientes de lo que él escribe. Entonces sería importante... Él haga... Sí, comparto. Dejar esto de lado... Y decir, tengo un plan. Exactamente. Para el fútbol. Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa con Marcelo? Marcelo, ¿dónde va? Perdón. Éxito. Sí. Ahora está en Brasil. Por eso digo... Éxito, el número uno. Va a su propio país y quiere implementar sus ideas, pone plata y va creciendo, pero ve que no acompaña al resto. O sea, que no va. Pues si vos analizabas, Marcelo, toda su empresa, todo lo que él está haciendo en su vida empresarial, toda exitosa. En la unidad de tambalea de Bolívar. Bueno, ni siquiera que tambalea. ¿Quiere Bolívar o en el país que juega Bolívar? En el país. En el otro día. En el otro día, finalmente, hemos hablado de Bolívar. Esto cuando publica algo de Gustavo Costas, justo el viernes, si no me equivoco, cuando hablamos del tema y ahí decíamos, él también es un actor protagonista de la dirigencia del fútbol nacional. Y podría con ese peso, también lo que usted dice, profe, aportar para ver qué se puede hacer, qué camino se... Sí, en el anterior mensaje dijo, yo quisiera que llevara a Bolívar a jugar otra liga, lo dijo clarito. Pero oye, pero si esta liga la puede mejorar o no se puede mejorar ya, ese es el punto. Pero bueno. ¿Pero tiene la obligación de mejorarla él? No, pues, pero estás ahí entre las cabezas del fútbol. Esta liga no se deja mejorar. Estás en las cabezas del fútbol, yo digo, tiene más posibilidad que nosotros que estamos... Atención, no, quiero ayudar, pero nadie quiere ayudar. ponte... Tigo Sport.